Siempre he querido tener una belleza fresca y natural, lucir una piel suave y glosana. Si usted tiene algún problema en la piel, le tenemos la solución. La crema de concha naca, la original, la del envase rosado, el producto que por años ha traído mucha felicidad a miles de hombres y mujeres en todo el mundo. Una vez me caí de la bicicleta, me hizo una cicatriz bastante grande. Le estuve poniendo concha naca, vemos, y la verdad sí me dio buen resultado. Use la crema de concha naca y olvídate de cualquier problema.